Los equipos de la PNC y Fuerza Armada se desplegaron hacia diferentes puntos del país con las respectivas órdenes de captura en contra de varios sujetos que asaltaban a las personas a las afueras de agencias bancarias y compañías de crédito. Tenían una logística bien montada con vehículos, motocicletas, para poder ingresar a los lugares como clientes a los usuarios bancarios y tenían tanta habilidad que identificaban el sonido de la máquina dispensadora de billetes y en base a eso ellos calculaban la cantidad de dinero que la víctima está sacando de un cajero. Los robos iban entre los 700 hasta los 20 mil dólares. En algunos casos las personas fueron asesinadas al resistirse a entregar el dinero. Por ejemplo, un agente de la Policía Nacional Civil perdió la vida en Zacatecoluca y una maestra en Cojutepeque que acababa de retirar 2.500 dólares. Este último caso ocurrió en 2021. El total del dinero contabilizado de todos estos 26 atracos anda alrededor de los 160 mil dólares. Los detenidos son acusados de agrupaciones ilícitas, robo agravado y homicidio. Todo documentado a través de una extensa investigación realizada por la Fiscalía General de la República en coordinación con la Policía Nacional Civil. Se han asegurado en este operativo la cantidad de 6 detenidos y 29 sujetos más que ya se encuentran detenidos en el régimen de excepción y que el día de mañana serán intimados en los diferentes centros penales para hacer un total de 35 órdenes de detención administrativa efectivas. Los diferentes operativos se desarrollaron en Inopango, el puerto de la Libertad, Apopa, Cuscatanzingo y Tonacatepeque, lugares desde donde la banda criminal operaba. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador.